El agua con limón es un remedio casero popular y hay fuentes en línea que afirman que puede ayudar a mejorar la digestión, desintoxicar el cuerpo o ayudar con la pérdida de peso. En este vídeo hablamos y exploramos los beneficios y los mitos que rodean al agua con limón. El agua de limón es simplemente el zumo de los limones mezclados con agua. La cantidad de agua o limón y su proporción depende de las preferencias personales. Se puede beber fría, templada o caliente. Algunas personas también agregan cáscara de limón, hojas de menta, miel, cúrcuma u otros ingredientes. Los limones son una rica fuente de vitamina C, un poderoso antioxidante. De hecho, un limón exprimido proporciona alrededor del 21% del valor diario recomendado. En una persona, al igual que otras frutas cítricas, incluyendo naranjas, pomelos, limas, los limones son ricos en flavonoides. Estos son compuestos que ayudan a mejorar la salud y combatir enfermedades. Fuera de eso, los limones contienen pocos nutrientes. El agua de limón contiene muy pocas proteínas, grasas, carbohidratos o azúcar y contiene solo pequeñas cantidades de otras vitaminas y minerales, como botasio, ácido fólico y algunas vitaminas del tipo B. Aunque un solo vaso no parece proporcionar muchos nutrientes, el agua con limón es una bebida saludable y baja en calorías y azúcar, que puede aumentar el consumo de vitamina C en una persona. En comparación, si reemplazamos el limón con el zumo de media naranja, proporcionaría casi el doble de calorías, aproximadamente tres veces más azúcar y el 24% del valor diario de vitamina C. El valor nutricional de cada vaso de agua con limón depende de la cantidad de zumo de limón que contenga, así como de cualquier otro ingrediente. Debido a sus altos niveles de vitamina C, contenido en flavonoides y acidez, beber agua con limón puede tener varios beneficios para la salud. Los detallamos a continuación. Antioxidantes y flavonoides. Los limones contienen vitamina C, un poderoso antioxidante, y son una fuente de compuestos vegetales llamados flavonoides, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Los antioxidantes son compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo del daño. Al reducir el daño celular, los antioxidantes reducen el riesgo de muchas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad o cáncer. Los antioxidantes hacen esto al eliminar los radicales libres, que son compuestos dañinos y causantes de enfermedades en el cuerpo, creados por el estrés oxidativo. Los flavonoides cítricos también reducen la inflamación del cuerpo. Investigaciones han relacionado la inflamación crónica con un mayor estrés oxidativo y con el riesgo de ciertas condiciones médicas, como artritis, diabetes, condiciones autoinmunes y cáncer. Una revisión de 2019 informa que los antioxidantes y flavonoides en los cítricos pueden mejorar la salud del corazón y los marcadores de salud metabólica, incluyendo la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas. La vitamina C también es importante para la función del sistema inmune, la cicatrización de heridas y para ayudar al cuerpo a absorber el hierro de los alimentos. Algunos estudios sugieren que beber agua con limón puede ayudar a tratar los cálculos renales. Parece ser más eficaz junto con la terapia convencional, pero también puede ser un tratamiento alternativo o complementario muy útil. Los cálculos renales son una acumulación de minerales en los riñones, suelen estar compuestos por oxalato de calcio. El tratamiento más común es un compuesto llamado citrato. El aumento de la cantidad de citrato en el cuerpo evita la formación de cálculos renales al evitar que el calcio se una a otros compuestos. El agua con limón contiene altas cantidades de citrato. Según una revisión de 2015, numerosos estudios han encontrado que los cítricos, incluyendo limón, pueden aumentar los niveles de citrato en la orina, lo que puede ayudar a tratar los cálculos renales. La falta de agua en el cuerpo es una causa común de cálculos renales. Por tanto, beber más agua puede ayudar a prevenir los cálculos independientemente de que contenga limón o no. Existen muchas otras declaraciones de propiedades saludables relacionadas con el agua con limón, pero la mayoría de ellas no tiene ninguna evidencia científica que las respalde. Por ejemplo, que el agua con limón ayuda a perder peso. También se ha dicho que el agua con limón alcaliniza el cuerpo, que combate el cáncer, que limpia y desintoxica, que el agua con limón aumenta el coeficiente intelectual y que el agua con limón es diurética. En cuanto a los riesgos, decir que el agua con limón es segura para beber, sin embargo, el ácido de los limones puede dañar el esmalte dental con el tiempo, haciendo que los dientes sean más propensos a las caries. Es recomendable evitar cepillarse los dientes inmediatamente después de beber agua con limón, ya que el esmalte puede estar debilitado por el ácido. Entonces, para las personas a las que les guste beber agua con limón por la mañana, es posible que deseen cepillarse los dientes antes del desayuno. La mejor temperatura para beber el agua con limón es un tema muy debatido. Algunas fuentes afirman que beber el agua fría ayuda a quemar más calorías. Otros creen que el agua tibia ayuda a mejorar la salud digestiva. Hay muy poca investigación que respalde cualquiera de las dos alternativas y es poco probable que la temperatura tenga una diferencia significativa. Una persona puede simplemente elegir la temperatura que prefiera. La mayoría de recetas sugieren usar el zumo de medio limón o un limón entero mezclado con un vaso de agua. Las personas pueden modificar las cantidades a partir de esta fórmula o agregar otros ingredientes según sus preferencias. En definitiva, el agua con limón es una bebida saludable que puede agregar una buena cantidad de vitamina C en la dieta. Sin embargo, hay muchas afirmaciones sobre propiedades saludables sin fundamento, otras sí. Si una persona ya come muchas frutas y verduras y bebe muchos líquidos, es poco probable que el limón agregue beneficios nutricionales significativos. Dicho esto, es una alternativa refrescante y saludable a muchas otras bebidas con sabor.